Arroz con verduras y aros de cebolla. Arroz con verduras y arroz con verduras y arroz. Y que nadie se me ponga a serio porque yo también ya sé lo que es la inactividad y te pone de muy mal cuerpo. Hay que hacer el amor, eso es lo que hay que hacer. Hacer el amor todo lo que se pueda. Claro que sí, con amor, con cariño o de rapidín, me da igual. Pero que un poquito de por favor. ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque es que si no está todo el mundo de los pelos. Está todo el mundo como muy alterado. Y luego pasa lo que pasa, que si los mareos, las broncas, tal y cual. Un poquito más de calor de pecho ajeno, que es lo que necesitamos. Y punto A. Y muy importante, acto seguido a comer bien. O bueno, o comes primero, yo creo que mejor después, ¿no? ¿Qué os parece? En fin, de esas cosas estábamos hablando aquí. Y además, estaba yo cruzando cosas de amor, ¿no? Porque me estaba yo acordando de todas estas cosas, que así es la vida, la vida mismo, ¿no? Y hablando con los compañeros, que además, que por cierto, a dos compañeros le pregunto, ¿y qué? ¿Cuándo? ¿La última vez qué? Y dicen, eh... Y ya cuando empiezan, eh... Y ya quiere decir, si ya no te acuerdas, mal. Al doctor, al doytor. Bueno, en fin. ¿Cuántas cosas tenemos en esta vida, verdad, que estamos ya? Yo, por ejemplo, me he dejado el móvil en el restaurante, fíjate, la típica, la típica, que me tengo que ir al aeropuerto y miro cuánta batería tengo y 84%, 84% para mí es un mogollón de batería. Pero digo, como me voy a viajar y tal, lo voy a poner al 100, lo enchufo, y ya me fui para el aeropuerto, ni teléfono, ni nada. ¿Y eso por qué? Pues porque es normal y no es que yo me esté quedando ni con falta de ejercicio, ni el cerebro como un queso gruller, sino que simplemente son despistes que ocurren y te quedas sin el móvil y ya parece que no puedes hacer nada en esta vida. Por eso digo, eh... ¡Hátele pagar! No, porque es que es verdad, no tienes correo, no tienes cómo comunicarte, te sientes ahí completamente mal. Y todo esto viene a que tenemos una cantidad de actividades increíbles, pero gracias a la tecnología, ¿no? Porque con las tecnologías tenemos correos de negocio, tenemos correos de amistad, tenemos correos de contactos, tenemos correos de curiosidad, podemos buscar cualquier cosa en cualquier página en cualquier momento para entretenernos, para ver, para aprender, para lo que quieras. Entonces, claro, llega un momento que es una actividad tan frenética que se nos olvida el amor. No puede ser. No puede ser. Bueno, compañeros, vamos a lo que nos cruje a nosotros, que ya sabéis que es... Ah, por cierto, ya que estamos así hablando del amor y de las cosas bonitas, quiero mandar. Besos, abrazos y prometo que voy a ir súper, súper pronto a Fregenal de la Sierra, en Badajoz, ¿eh? Porque ahí yo dejé buenos amigos, dejé mucha gente hace muchos años que no voy, además, y tengo unas ganas tremendas de ir. Bueno, mirad lo que tengo aquí. He puesto agua y sal. ¿Por qué? Porque vamos a cocer este arroz. Este es un arroz integral. Y este es un arroz que me encanta. ¿Sabéis por qué? Porque el arroz integral es el arroz de sabor. O sea, tiene un... El arroz blanco tiene un sabor increíble, pero mucho más neutro que este arroz integral, que es un arroz muy, muy sabroso. Es súper sabroso. ¿Qué ocurre? Que si necesitamos 17, 20 minutos para cocer el arroz blanco normal, este necesita el doble, ¿eh? 40 por lo menos. Yo he puesto agua y sal aquí. Voy a quitarle un poco de agua. Ahí. Voy a quitarle un poquitín. Voy a dejarlo así porque necesito el abundante agua cocerlo. También lo puedes cocer en caldo, ¿eh? Y también, también, se puede sofreír el arroz. O sea, ponerle un poco de ajo, sofreírlo para darle un poquito de sabor y después, esto, cocerlo como hacemos el arroz blanco siempre. Ponerle el doble de agua, el triple de agua en este caso, porque es integral, y cocinarlo. Pero al ser este arroz tan diferente, yo lo voy a cocinar de una manera también diferente. Entonces, y os animo a que lo probéis, ¿eh? Porque el arroz integral es una auténtica locura. Ponemos agua. Yo tengo aquí un poquito de caldo de verdura. Esto, ¿sabéis lo que es, no? Este caldo de verdura. Este caldo de verdura que estoy poniendo aquí son los rabos de cebolleta, de puerro, las peladuras de la zanahoria, todas estas cosas que tenemos que a mí me sirven para hacer este caldo que al final ayuda a que nuestro arroz esté un poco más saborizado. Le hemos puesto también un poquito de sal y sin más, esto ya va a empezar a hervir enseguida, pongo el arroz y voy a cocer el arroz aparte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un arroz tipo oriental, tipo un yakimeshi japonés, porque lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a tener el arroz, ¿no? El arroz cocido en su punto bueno y después le haremos un salteado. Lo saltearemos. Y una vez así salteado vamos a conseguir un arroz que puedes hacer al momento, un arroz diferente, un arroz muy completo y un arroz muy sabroso, que eso al final es lo importante. Como veis, aquí tenemos diferentes diferentes vegetales, diferentes hortalizas, diferentes verduras, como quieras llamarle. Tú elige las que más te plazcan, porque yo tengo calabacín, cebolla, brócoli, zanahoria, berenjena, pero tú ataca un poquito de ajo que le voy a poner también, tengo garbanzos, tengo almendra que le voy a poner, un poquito de pimentón para la cebolla, porque voy a hacer unos arroz de cebolla y los arroz de cebolla los voy a hacer simplemente porque el otro día comí unos y dije, hace tiempo que no hacemos unos arroz de cebolla y qué buena receta es esta de los ajos, digo de los ajos, de los aros de cebolla. Eso que estás viendo una peli en casa, que estás viendo un partidito y coges un arito de cebolla y dices, qué rico, Dios mío, pero con este arrocito también va bien y he dicho, pues vamos al ataque, mis valientes. Bueno, lo he dicho, yo he tenido la suerte de conocer muchos restaurantes japoneses, tengo amigos japoneses, no sé si os conocéis un cocinero muy bueno que es argentino-japonés que se llama Iwau Komiyama, que trabajó con nosotros, gran amigo, gran persona, excelente cocinero, y con cocineros como él yo he aprendido mucho y luego he estado muchas veces en restaurantes japoneses, me ha encantado, desde hace muchísimos años, ahora mucha gente está con lo del sushi y tal, pero yo hace muchos años tuve la fortuna de vivir en la Ciudad de México, como ahora, que voy y vengo, y ahí hay unos restaurantes japoneses maravillosos y donde pude aprender un montón, no nada más de comer, de su comida, sino también de cocinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los aros de cebolla voy a hacer una tempura, ¿no? Pero una tempura buenísima, que me enseñaron ellos, y luego esta forma de hacer el arroz también, ¿eh? Como te digo, es una forma de hacerla en wok muy rico. Ya sabéis que el arroz quizás sea el cereal junto con el maíz más consumido del mundo y que a mí personalmente me encanta, me encantan todos los tipos de arroz. Si, por ejemplo, te digo porque es muy importante, dependiendo qué es lo que vayamos a hacer, un tipo de arroz, porque si vamos a hacer, por ejemplo, una paella o vamos a hacer un arroz seco, necesitamos un arroz bomba, ¿por qué? Porque el arroz bomba desarrolla cuatro veces más que un arroz basmati y entonces absorbe más caldo y si absorbe más caldo, absorbe más sabor y al final lo que nos interesa en un arroz seco, que el grano esté muy sabroso, en los arroces que son más caldosos o arroces más de guarnición, pues a lo mejor necesitamos más fragancia, más que sabor, ¿no? Como es el caso del jazmín tailandés, por ejemplo, que es un arroz súper fragante, a mí por lo menos me encanta, pero que es genial para comer con curries, etcétera, ¿no? O solo, también. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, aquí tenemos nuestro arroz de calasparra y el arroz bomba, como os digo, el arroz integral, el arborio, que es un tipo de arroz muy glutinoso también para los risotos, el arroz glutinoso para el sushi, este arroz integral que estamos haciendo nosotros, en fin, que hay una cantidad de arroces, una variedad increíble, arroz rojo, arroz salvaje, que es buenísimo, frito y crujiente, en fin. Bueno, como veis, voy a picar un poco más aquí esta cebollita, vamos a darle un pequeño repaso, vamos a dejar esta zanahoria, cebolla digo, estoy entrelajo la cebolla, eso me pasa por mucha actividad, ¿no? Que se me empiezan a ir las cabras, o no, o a lo mejor no, vete a saber, nah, esas cosas como nos cuesta hablar a veces, ¿eh? como tampoco vas a ir en el ascensor de casa bajando, del séptimo, y tú, ¿qué tal? Bien, no, porque no, no puede ser, ¿verdad? Si no, si dices, si dices que bien, mal, y si dices que mal, mal también, o sea que, no tienes escapatoria, en fin, como son las cosas de la vida, venga, aquí, ponemos nuestra zanahoria, y nos queda la berenjena, el brócoli, mirad, importante, déjame que le baje un poquito, aquí, el arroz, como veis, muy sencillito, un poquito de caldo de verdura, el arroz, que como veis va a tuti jorobi, huele a verdurita ya, y luego, ¿sabéis qué podemos hacer aquí? que le va muy bien, fijaros, le vamos a dar un toquecito de salsa de soja, ahí, perfecto, ¡epa! y esto ya, le voy a poner, unas cebritas de azafrán, aquí, aquí, en el caldo, ¿sabéis por qué le pongo las cebras de azafrán aquí? porque el azafrán, es genial, sobre todo, cuando se humedece, se tuesta un poquitín, y en un caldo se pone, entonces es como más desarrolla el azafrán, y más le va a dar de sabor, porque si lo pongo en el salteado, luego, no le aporta tanto, bueno, dicho esto, vamos con el brócoli, vamos a poner aquí, vamos a cortar unos arbolitos de brócoli, esto me encanta siempre, lo de los arbolitos del brócoli, porque al final, lo que se trata es de que agarremos unos poquitos, mira, ves, le quitas a los troncos, que tampoco es que me guste tanto, pero, y te quedan, ya ves, mini arbolitos, como bonsais, así, para colocarlos, así, dentro de nuestro arrocito, no sé si te merezca la pena, o no, cortarlos tanto, yo lo suelo cortar así, porque hombre, se distribuye mucho mejor por el arroz, y al final, es más cómodo de comer, cuando estás ahí, y te vas metiendo un tenedor tras otro, pues que esté todo de bocado, y los arroces, siempre se agradece que las cosas estén de bocado, porque es mucho más cómodo, no por otra cosa, bueno, venga, brócoli, qué curioso esto del brócoli, verdad, porque si te fijas, en realidad lo que son, es un ramo de flores, si te acercas, y lo ves, es un ramo de flores, lo que pasa es que está tan prito, tan prito, tan prito, que da la impresión de ser algo sólido, pero en realidad, si te fijas, mira aquí, si vas en la tabla, es curiosísimo, porque fíjate, mira, aquí hay uno, eso es una flor, ya ves, ¿no? Es su tallo y su flor, curioso, pero curioso, me encanta a mí lo del brócoli y la coliflor, ¿no? Bueno, venga, vamos a coger todas las florecitas de brócoli, que ya la tenemos ahí, y vamos, ahí con la berenjena, otro producto que me encanta, os acordáis cuando hicimos una receta, que esto es buenísima, que partimos la berenjena por la mitad, le hicimos unos cortes, le pusimos comino, no sé qué, lo metimos a hornear, y cuando sale con una cuchara, que le pusimos aguacate, ensalada, le puedes poner yogur, te la comes con una cuchara, y de verdad que es impresionante el tema, ¿eh? De la berenjena, me encanta. Bueno, también es, también es cierto, que la berenjena, hay que, para que no esté amarga, ¿eh? la tenemos que, le podemos poner sal, ¿eh? para que suelte, para que sude, para que llore, también le dicen, ese punto de agua, ¿eh? que es increíble, mirad, la berenjena, suele tener un punto de amargor, incluso de picor, dependiendo la variedad, incluso hay variedades que son un poquito tóxicas, y normalmente lo que se hace, es ponerle, un poquito de sal, la sal lo que hace es extraer el agua, de la berenjena, y ese agua que extrae, le quita el amargor que pueda tener, otra cosa que también puede producir un poquito de amargor, es la piel, pero, es un amargor rico, bueno, voy a dejarlo dos minutitos, vais a ver como empieza a salir del agua, bueno, tenemos todos nuestros vegetales ya, picaditos, cortaditos, para saltear en el wok, tenemos también aquí, fijaros, mirad que tempura, más, lo que hay más buena, un poquito de harina, un poquito de levadura, o polvo de hornear, como le queráis llamar, le vamos a poner un poquito de pimentón, eso ya es una cosa de cosecha propia, eh, venga, perfecto, le vamos a poner un pelín de sal, muy bien, le puedes poner pimienta, y le puedes poner también el arroz que tú quieras, digo, el arroz, la hierbita que tú quieras, que le quieres poner un poco de tomillo, o cilantro, o lo que sea, también se lo puedes poner, mezclamos bien, y ponemos un poquito de agua, ala, agua bien fría, eh, ojo al dato, mezclamos, un poquito más de agua, esto se nos está quedando corto, así, mira, y ahí tenemos, esa tempura, eh, que funciona súper bien, para freír nuestros aros de cebolla, aceite caliente, y luego, por supuesto, una cebolla, que ahora mismo vamos a pelar, ahí, venga, vamos a pelar la cebollita, fundamental, así, la dejamos en entero, para sacar los aros, es curioso, no sé si alguna vez, cuando veis alguna franquicia, de estas que venden aros de cebolla, franquicia normalmente americana, es curioso, porque cuando le quitas el rebozado, es como un papel de fumar, la cebolla que llevan, los aros de cebolla, pero como un papel de fumar, claro, no me extraña, bueno, vamos a quitarle una primera capa, y aquí ya vamos a sacar, los primeros aritos, normalmente, ¿qué se suele hacer? Normalmente se sacan los aros, de las capas externas, eh, porque son los aros, pues más, estos aritos, son los más, eh, amplios, y con las internas, se utilizan, pues para saltear, ¿no? Bueno, muy sencillito, agarramos, eh, un poquito de esa tempura que hemos hecho de pimentón, envolvemos bien, los aritos, mirad, eh, y al ataque, mis valientes, eh, se echan, yo voy a hacer uno para, para ver bien, eh, mirad que bien queda, eh, que lo veáis, mirad como engorda rápidamente, eh, necesitamos también temperatura, mira, eh, mira que bien queda, eh, crujiente, pero de, y con el pimentón, pues le damos ese puntito, ¿qué quieres que te diga? Le damos ese puntito que nos gusta, eh, guau, y, y sabroso, sabroso, que es lo que nos interesa, con el pimentón le da un toquecito ahí, rico, bueno, otra cosa, bien frito, eh, aquí si se dora no importa, eh, pero que esté bien, bien frito, ¿por qué? Porque de esta manera, queda muy crujiente, eh, y nos aguanta bastante tiempo, y lo rico de los aritos de cebolla, es que esté crunchy, que esté bien crujiente, y como te digo, eh, yo le he puesto pimentón, pero si tú quieres poner otra cosa, le pones otra cosa, ¿cuándo sabes que ya está? Tienes varias opciones, una, cuando deja de hervir, eh, pero también lo puedes ir tocando, yo ya noto que está duro, eh, ahí, perfecto, esto ya está muy bien, ¿qué va a ocurrir? Que también el capeado, mira, el capeado o, o rebozado, hace de horno, eh, entonces aquí dentro, sigue cocinándose, entonces, ahora igual, agarramos los aritos, si quieres le pones como yo, eh, que le pongo una buena cantidad de rebozado, porque a mí me gustan así, que queden gorditos, eh, venga, aquí, uno para aquí, ponemos un par de ellos, venga, y otro por aquí, ya ves como engorda enseguida, ahí, mira, 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 qué crujiente, mira, qué espectáculo, ya habéis visto, que es sencillo, bueno, ahí estamos ya, con estos aritos, yo creo que tenemos más que suficiente, pero sabéis lo que pasa, que siempre hay que hacer bastantes, eh, aritos, porque esto ya sabéis que es como las pipas, no te puedes comer solo una, eh, agarras, empiezas, y no paras, entonces lo ideal es siempre, que haya una buena cantidad, el arroz, que ya lo tengo aquí, lo voy a escurrir, el caldo del arroz, lo podemos utilizar o no, eh, porque eso depende, yo te digo que es un arroz que está muy bueno, tiene todo lo de la azafrán, pero ya lo he atorgado aquí también, a nuestro arroz, ahí está, eh, le dejo un poquitín, para que se me mantenga, mirad, el arroz, que ya lo tenemos cocido, perfectamente cocido, el integral, y ahora es cuando lo vamos a utilizar, a ver que le de la vuelta aquí a mis aritos, que tal, eh, como nos han quedado los aritos, no sabéis como huelen con el tema del pimentón, una cosa espectacular, hay, otro arito ahí, y este que está la mar de bonito, también lo dejamos por aquí, y lo que sí voy a hacer, que esto es muy importante, es dejar, por ejemplo, plof, aquí, le voy a dejar, el aceite, y se vaya enfriando, para luego reciclarlo, eh, que es muy importante, y estos aritos, que acordaros, siempre, reposar un poquito, porque están, es como un horno dentro, eh, están muy crujientes, y por dentro están muy, muy calientes, así que reposen un poquitín, dicho esto, compañeros, vamos allá, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Efectivamente, vamos a empezar a trabajar con nuestro wok, eh, aquí tengo el arroz, que se lo vamos a poner enseguida, entonces, vamos a empezar, para el wok, siempre sabéis que necesitamos una temperatura bien, bien alta, eh, porque esto es un salteado, y los salteados, no necesitamos que se cueza, lo que ponemos aquí, necesitamos que se dore, que se saltee, eh, entonces necesitamos mucha potencia, mucha potencia de calor, mucha potencia de calor, mirad, genial, le ponemos aceite de oliva virgen extra, que se caliente, porque tenemos una buena cantidad de vegetales, y una vez que tenemos esto así, empezamos, ajito, vale, muy bien, primero el ajito, ¿no? ¿qué os parece? voy a coger una cucharita, así, para darle vueltas, primero el ajito, muy bien, que coja un poquito de tralarí que te vi, ¿no os parece? venga, la cebolla enseguida, zanahoria, adentro, brócoli, adentro, unas vueltiquis, este es un arroz buenísimo, acordaos de mí, y si no tenéis un wok, en una sartén, venga, unas vueltitas, fenomenal, una vez que tenemos esto así, seguimos, un poquito de berenjena, adentro, ¿eh? mucha potencia en el wok, y aquí tenemos, mirad, mirad que rico, ¡oño! ahí, cuidado, que tú te saltas, un poquito de sal, toquecito de pimienta, bien, 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 esto ya es otra cosa, calabacín, adentro, bien, aquí estamos, fuerza de calor, salteamos un poquito, ahí, venga, un minuto, huevo, a las verduritas, ¿eh? acordaos que las nada más, las hemos salteado, en un momentito, le rompo un huevo, que inmediatamente lo distribuyo, así, venga, lo distribuimos, ¿eh? no dejamos, dejamos que cuaje, y que se distribuya por todo el arroz, que es riquísimo, aquí no le gusta el arroz con huevo, ¿eh? y le ponemos el arroz, ¿eh? el arroz que tenemos aquí, que es el arroz, aquí, que hemos cocido, todo el arroz, integral, que tiene este punto un poco amarillo, por el azafrán que le hemos puesto, ¿eh? pero que está perfectamente bien, y que mezclamos, con cuidado, ahí, vamos mezclando con el huevo, con todo, ¿eh? es una receta riquísima, tenemos que saltearlo, freírlo, un poquitín aquí, también se le suele poner a veces un poco de mantequilla, yo con el aceite de oliva, ya tengo suficiente, y una vez que tenemos el arroz, aquí, con vegetales, le pongo, comino, un toquecito, salsa de soja, así, y le vamos a poner también, unos pocos de garbanzos, que tengo aquí, muy bien, y damos un par de vueltas, siempre con el fuego muy alto, porque no queremos que se cueza, queremos que se saltee un poquitín, fijaros, si los cogen, con un cucharón, así, le dan un poquito, lo aplastan, después de torcer el cucharón un poco, y en un plato lo colocan, así, generalmente, bueno, ponen una porción, que es que cada cucharón es una porción, ¿no? Bueno, eso lo dejo aquí, de tapita para mí, pero, es curioso, ¿verdad? como cada uno tiene sus, venga, esto ya lo tenemos bien, le damos las vueltas, vamos con nuestro plato, aquí donde lo vamos a servir, aquí, a ver que lo ponga aquí, mira, una buena porción, de este arroz, salteado, que tiene los vegetales, tiene un poquito de especies, tiene huevito, es el arroz integral, que como te digo, es muy, muy sabroso, una buena porción, aquí, déjame que lo ponga aquí, una buena porción, le voy a poner alguna almendrita, una almendrita, que también le va muy bien, una almendrita, tostada, fileteada, y luego si quieres, pues ya sabes, un par de aritos de cebolla, de estos que hemos hecho, así para acompañar, genial, sobre todo, si quieres, los aritos de cebolla, los puedes poner de aperitivo, que es una gozada, pones los aritos por un lado, y el arroz por otro, este como veis, es un arroz muy sencillo, pero probadlo, que os va a encantar, de fijo, arroz con verduras, y aros de cebolla, calienta el agua, y el caldo de verdura, con sal, e incorpora el arroz, agrega un poco de salsa de soja, y unas hebras de azafrán, y cocina el arroz, durante unos 40 minutos, filetea la berenjena, espolvoreala de sal, y deja que sude, pica el ajo, la zanahoria, y el brócoli, incorpóralos al wok, y agrega también, el resto de verduras picadas, sal, pimienta, y deja que se salteen a fuego, muy vivo, agrega el huevo, y mézclalo, añade el arroz ya cocido, y saltea bien el conjunto, adereza con una pizca de comino, y con salsa de soja, agrega finalmente, los garbanzos, para los aros de cebolla, mezcla la harina, la levadura, una pizca de pimentón, sal, y agua, pela la cebolla, y córtala en aros, sumerge los aros en la tempura, y fríelos en aceite, bien caliente, escurre sobre papel, de cocina absorbente, sirve el arroz salteado, agrega unas almendras fileteadas, y termina acompañando este arroz, con los aros de cebolla, atentos, a la utilización de la sal y la soja, porque yo le he puesto sal al agua, y luego le he puesto salsa de soja, que también tiene ese punto salado, así que siempre tened cuidado con eso, por lo demás ya habéis visto, un plato que te sacia, un plato que ahora que estamos intentando cambiar nuestra forma del vientre, para que sea un poquito más plana, nos viene perfecto, porque es un plato muy limpio, hombre, la friturita, pues es la friturita, pero bueno, no está mal, le hacemos un dip, una salsita, y para ver una peli, genial, espero que os haya gustado, ya sabéis que para mí, es de verdad, un auténtico placer, poder estar con vosotros un ratito, todos los días, para cocinar. ¡Gracias!